Viviana y Carmina Hay que temerle a los vivos, no a los muertos. Fueron las palabras que Don Ramiro le dijo a su hija Vivianita, y lamentablemente, ella creyó. La aterradora historia comienza días previos al Día de Muertos. Don Ramiro y su esposa tenían un negocio de flores muy cerca del Panteón de Dolores, en la ciudad de Monterrey, por lo que a finales de octubre y los primeros días de noviembre tenían más encargos de lo común. Sus hijos, dos niñas y un niño, les iban a ayudar a armar los arreglos florales. En ocasiones, cuando terminaban su día laboral, se iban a merendar a casa de su amigo Don Horacio y su respectiva familia, quienes vivían dentro del Panteón, pues el compadre era el encargado del escalofriante lugar. En uno de esos días, cuando terminaron de comer, Viviana, la más pequeña de la familia, salió a jugar un poco al Panteón, mientras su hermana María la vigilaba desde lejos. Todo parecía normal, pero de pronto la chiquilla se acercó a una de las tumbas, la cual era como una casita y empezó a hacer gestos como si platicara con alguien. Su hermana se preocupó y se comenzó a acercar, pero mientras caminaba, una de las lápidas le tapó la vista hacia su hermana y en un corto lapso, risas y lamentos perturbadores detonaron, por lo que al instante corrió hacia Vivianita, pero lamentablemente ella ya no estaba. María comenzó a gritar, por lo que sus padres llegaron en su ayuda. Les contó lo que sucedió y comenzaron a buscar a la niña. Pasaron las horas y ya había caído la noche. No fue hasta que se asomaron por el ventanal empolvado de la tumba, donde Viviana desapareció y vieron que ella estaba ahí riéndose. Llamaron a la niña y el inconsciente entró en razón y se espantó, pues quería salir con sus padres y no sabía cómo. El candado grueso y oxidado que había en la puerta había estado cerrado por años y seguía estándolo, por lo que no tuvieron más remedio que quebrar el vidrio de la tumba y sacaron a la pequeña. Y estando más tranquilos, Vivianita comentó que Carmina, la niña que reposaba en la tumba donde se encerró, se sentía muy solita y quería que ella viviera en su casita para tener con quién jugar. Sus padres creyeron que fue producto de su imaginación, pero aún así decidieron no llevarla al negocio en los días posteriores, hasta que en el Día de Muertos fue necesario, pues era el día más pesado del año. Se acabó el día y todo parecía haber acabado bien, pero extrañamente, Viviana ya no tenía la muñeca que había llevado para jugar y cuando su madre la interrogó, le contestó que se la había prestado a Carmina. Llegó al día siguiente y Don Ramiro y su esposa fueron a ver la tumba de Carmina y para su sorpresa, misteriosamente, la muñeca sí estaba ahí. Cuando la mujer estuvo a punto de tomarla, sintió como una mano pequeña y helada tocó su rostro, por lo que rápidamente se alejaron del mausoleo, creyendo ahora en la siniestra historia que había contado su hija. Sin embargo, ya era demasiado tarde, pues al llegar a casa, encontraron a Vivianita muerta. La pequeña Viviana fue enterrada en el panteón y sus padres, llenos de dolor, se fueron de la ciudad durante dos años, pero regresaron, reabrieron el negocio y continuaron con su vida habitual. Don Ramiro, después de tanto tiempo, visitó la tumba de su pequeña, pero le pareció extraño porque encontró algunos juguetes sobre la lápida, por lo que fue a hablar con Don Horacio, quien seguía cuidando el panteón. Y este, le comentó que su esposa había dejado los juguetes ahí, pues por las noches se podía escuchar la voz de Vivianita y otra niña, quien probablemente era su amiguita Carmina. Decía que los espíritus de las pequeñas platicaban, reían, jugaban e incluso cantaban. En la actualidad, muchos de los visitantes del panteón cuentan haberse sentido observados, sin embargo, los menos afortunados cuentan haber visto la silueta de las niñas que se esconden detrás de las tumbas. La leyenda cuenta que las habitantes de Ultratumba del panteón son Viviana y Carmina, las amiguitas que han elegido acompañarse por siempre en la muerte. ¡Suscríbete al canal!